Música Amarte es mi delirio, eres quien ha cambiado mis días Continuamos en Calafate Magazine TV, estamos en la Municipalidad de Calafate Recién nada más se acaban de entregar los premios de una nueva edición del concurso de jardines que organiza la gente de la Municipalidad de Calafate junto a los chicos del Nodo Calafate, de la Red Argentina del Paisaje que están aquí con nosotros, estamos con Ángela Jiménez, con Yamila Sef que nos van a contar un poquito cómo resultó todo esto porque se ha trabajado muchísimo y hace bastante tiempo y la verdad que ha sido un éxito de nuestra parte, felicitaciones Bueno, gracias y a lo que dijiste, permítime agregarte que lo organiza la Municipalidad, la Red y la Fundación Banco Santa Cruz que nos da un aporte impresionante para los premios y bueno, su presencia nos ayuda un montón también así que también queremos nombrar a la Fundación Banco Santa Cruz como parte de la gente que sostiene este concurso La Fundación Banco Santa Cruz que ahí veíamos puso bastantes de los premios que hoy se estuvieron entregando la gente se fue muy contenta, imagino que ustedes con los resultados de lo que fue este concurso también estarán contentos Sí, estamos muy contentos, sobre todo no puntualmente por este año, sino cómo se va sumando gente cómo se va sumando una conciencia de cultivar el afuera de la casa de cuidarlo, de integrarse, de anotarse al concurso, de participar y vemos que la gente se va sumando y eso sí, por supuesto es lo que queremos lograr, así que nos deja muy contentos Con esto que nos contaba recién Ángela, imagino Yamil que podemos decir que el objetivo que se han planteado cuando arrancaron con todo esto está cumplido Claro, sí, sí, sí cada año es una sorpresa ver todos los jardines nuevos ver cómo la gente de boca en boca comparte lo importante tener un espacio verde los que hemos tenido la posibilidad de vivir en distintos lugares de la Patagonia sabemos que es todo un desafío y Calafate año a año nos sorprende es increíble ver en cuántos lugares que uno no se imagina uno descubre un hermoso parque o muy lindos jardines y este año también ha sido muy interesante descubrir cuánta gente hace arte en sus espacios verdes son todos cosas que nos inspiran mucho para seguir metiendo energías y seguir con un año más invitándolos a todos a participar ¿Cuántos participantes hubo en total en esta edición? Se superaron los 80, hemos dado alrededor de los 100 participantes están divididos en distintas categorías y lo interesante es que hay zonas que regulan los grupos en donde van a competir Calafate tiene situaciones muy especiales por ser una ciudad joven en donde hay situaciones de manzanas con mucho tiempo con árboles de muchos años y zonas muy jóvenes pero cada una tiene sus desafíos y tiene sus ganadores que bueno, eso es muy bueno que suceda Claro, no puede competir una vecina de zona de chacras con uno de la zona industrial porque sería injusto Sí, por eso hay una zonificación, son cuatro zonas y bueno, sí, que comparten afinidades climáticas y de suelo, calidad de suelo, disponibilidad de agua y en función de esas zonas se van otorgando los premios y yo quería agregar, así como Yamil dijo, el arte que encontramos todas las manifestaciones también muchas huertas que también nos alegra muchísimo cantidad de gente que tiene en su jardín domiciliario un espacio para la huerta y también un invernadero mucha gente con sus cultivos protegidos y cosechan y consumen y la verdad que eso es lo que nosotros llamamos calidad de vida poder en un espacio así de suelo sacarle todas las ventajas no solo vivirlo y disfrutar sino también aprovechar los frutos que te da el suelo Felicitaciones, porque Calafate está más lindo cada vez está más verde y en parte tiene que ver también con este trabajo que hace ya, ¿cuántos años vienen haciendo con el concurso de jardines? Nosotros, este grupo, esta es la sexta edición pero antiguamente ya se hacía, sí, ya se hacía así que ahora lo reflotamos pero sí, es la sexta Lo han reflotado y con muchísimo éxito Felicitaciones y bueno, ya empezar a trabajar para el año que viene, ¿no? Sí, sí, de eso se trata, claro Felicitaciones Gracias, gracias a ustedes Gracias Aplausos